Nos ocupamos del tema Santiago Maldonado. Hay una gestión tenebrosa de los medios procurando inventar pozos ahora. Pero ya estamos entrenados del crimen del puestero, de los viajes de Santiago por la Argentina, por Chile, de lo que dijo Carrió a nombre de los medios de comunicación. De todo esto ya tenemos suficiente como para saber que cuando inventan un pozo de dos metros, ni siquiera es una altura de dos metros de las aguas en el momento en que se produjo lo que determinó la muerte de Santiago, a lo que de ninguna manera es ajena la gendarmería, en las condiciones que ojalá la pericia lo pueda demostrar. Están sucediendo cosas muy importantes en términos de lo que nuestro entrevistado, como tantas veces Ariel Garbar, podrá especificar. Pero antes de hablar con Ariel, vamos a escuchar al doctor Geralt. Doctor, ¿qué pasa con la pericia telefónica? Sí, se ha solicitado información de ese llamado a la empresa de Estados Unidos y bueno, ahora tenemos que esperar que nos responda para cerrar, digamos, ese trámite. ¿Gendarmería sigue bajo investigación? ¿Sigue tomando testimonios? Se está reconstruciendo, digamos, todo el hecho y los que han participado, los que habrían participado en ese hecho, ¿no? Y Gendarmería Nacional, en este caso, está señalada, sí, por una de las partes, y que es la parte acusadora, tanto en la fiscalía como en la querella, y por supuesto esto no está cerrado. Estas son declaraciones del doctor Geralt, pero se habla de la cuestión telefónica. Lo que anuncia así Geralt, Ariel, bienvenido, ¿tiene algún valor? Es patear la pelota fuera de la cancha. Yo no sé si lo hace Adrede, creo que no. Creo que lo hace porque justamente no está contando con peritos en telecomunicaciones. Él solamente utiliza para las pericias telefónicas, las que conducirían a identificar a los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuenta solamente con los peritos de oficio de la Policía Federal. Así como cuando ordena las pericias forenses en la morgue, dice, no se hacen hasta que estén presentes los peritos de parte de las cinco querellas, acá hace todo lo contrario. Ordena las pericias sin presencia de peritos de parte. ¿Y qué pericia ordena? Manda oficio a Estados Unidos para que Estados Unidos le informe, en Estados Unidos hay un carrier, un transportador, que ese transportador de telecomunicaciones le diga esa famosa llamada que recibe el celular de Santiago Maldonado el día siguiente de su desaparición, de dónde sale y a dónde llega. Básicamente es eso. Los carriers en Estados Unidos lo que hacen es unir a los mayoristas de las telecomunicaciones. En este caso particular lo que hace es unir el tronco del árbol de Movistar con el tronco del árbol de WOM, que es la empresa chilena. Pero el carrier no se mete en los millones y millones de llamados que transporta, es un mayorista. No tiene la información ni de origen ni de destino de la llamada. Por eso, objetivamente, es patear la pelota fuera del campo. Pero además, si el doctor Geralt, el juez de la causa, lee su propio expediente, va a ver que hay un informe del 18 de agosto de la empresa Movistar que textualmente dice que la llamada existió, salió del bolsón, llegó al celular de Santiago Maldonado, fue exitosa, alguien atendió y dice fue atendida y después de que fue atendida duró 23 segundos. Como esa es la punta del ovillo para determinar quienes estaban alrededor de ese celular, entonces esa es la pericia fundamental para tratar de identificar a esas personas que le robaron el celular a Santiago o que tenían el celular de Santiago sin ninguna explicación al día siguiente de su desaparición. Ariel, es el testimonio fundamental, me parece, para este tema. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Gracias a ustedes.